Como lo anticipábamos la semana pasada en ocasión del final de la primera temporada de, Luis Miguel la serie, se confirmó el éxito total que tuvo al enganchar a un público masivo. Esto a pesar de tratarse de una plataforma de paga como Netflix, lo cual hace el fenómeno más sorprendente, ya que devolvió a los grandes públicos a la continuidad de sintonía de episodios semana a semana, y aunque por esa falta de costumbre sobre todo de las nuevas audiencias en finales de temporada hubo muchos casos en las redes sociales de molestia, enojo y hasta memes muy agresivos por dejar un final abierto en relación al paradero de la madre del cantante, Marcela Basteri, cuando si hacemos memoria son célebres finales de temporada de seriales ochenteros como los de, Dallas, cuando causó furor el conocer la identidad del personaje que se atrevió a dispararle al villano J.R. o den dinastía, de los sobrevivientes a un atentado terrorista con balacera contra los invitados a una boda. Por tanto, en lo que más que definirse si habrá una segunda temporada, que es un hecho, la habrá, sino más que otra cosa si Netflix pagará el precio por transmitirla o los productores optan por otra plataforma o canal, Las estrellas, ni tarde ni perozoso programó para la tarde de hoy la transmisión en punto de las 3 y 45 horas las únicas dos películas de ficción en las que participó Luis Miguel como actor en los años 80, ya nunca más, en 1984 y, Fiebre de amor, en 1985, para la que estarán como anfitriones en sus cortes Jorge, el burro, Van Ranking, amigo del actor y cantante y Marta Figueroa, fan de muchos años y autora en fechas recientes de un libro sobre Luis Miguel. Esta es la oportunidad para corroborar que a diferencia de a Diego Boneta que le tocó, foguearse, inicialmente en telenovelas infantiles y juveniles como, Rebelde, porque era lo que en su momento consumía el público infantil o juvenil, fue más afortunado a Luis Miguel no le tocará aún, La fiebre, de telenovelas que comenzó en 1987 con, quinceañera, y lo más cercano que estuvo al género fue cuando aportó su cover de amor, 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 a la telenovela de su amiga Adela Noriega, El manantial, del 2001, lo que si nos hubiera gustado más es que en su defecto hubieran invitado el lugar de al, burro, o la Figueroa a personas más involucradas en los rodajes de, dichos filme, como Rosa Salazar Arenas, entonces actriz y hoy escritora de Televisa e hija del director de la misma, el también actor Abel Salazar, que participó en Ya Nunca Más, o Lorena Velázquez, quien en la alfombra roja de su más reciente película, Masabe el diablo por viejo, e interpretó en, fiebre de amor, a la mamá de la entonces justificó la sobreprotección y hasta, mano dura, de Luis Rey con su hijo en proyectos como la película, ya que si por esta le pagaron a Luis Miguel entre 1 y 3 millones de dólares por hacerla lo de menos era cuidar por el, bienestar familiar, a quien le proveía esa inversión. Por poner ejemplos, comentarios at sopeoperas arroba yahoo.comabundionovellosopeoperas